Las vidas es... ¡Uy! ¡Nossa Senhora! Las vidas es... ¡Uy! ¡Nossa Senhora! ¡Aida, por favor! ¡Ay! ¡Aida! ¡Aida! ¡Aí! ¡Aida! 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 ¡Que venga alguien! ¡Que me da miedo! ¡Aida! ¡Que me da miedo! ¡Que me estaba haciendo daño! ¡Aida! ¡Que me da miedo! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video